No te asustes con este ejercicio, es una función a trozos y basado en la función que tienes allí, ¿cuál sería la gráfica que realmente cumple con esa expresión? Te invito a que pauses el video, échale un vistazo bien a esto, interprétalo de fondo y cuál de esas cuatro puede cumplir entonces, ¿de acuerdo? Nos vemos en un momentico, ¿ya lo pausaste? Empecemos entonces. Mira, yo voy a empezar a hacer el trabajo aquí directamente, ¿de acuerdo? Mira que básicamente lo más importante allí es que son tres porciones que se dividió todo lo que es el dominio de la función. Tú tienes una recta numérica completa y se partió en tres porciones. Mira que los valores que están involucrados serían el menos uno y el uno. ¿Por qué? Porque mira que la función, la primera te dice que sería esa expresión cuando x es menor o igual que el menos uno. Después te dice en la segunda línea que es esa expresión cuando x es mayor que el menos uno y menor o igual que el uno. Y la última fila, el último trozo, la porción de la función sería cuando x es mayor que el uno. Entonces por eso aquí quedaría de esa manera, digamos, establecido. Cuando x es menor o igual que el uno de aquí cerrado hacia atrás, de aquí cerrado hacia atrás, la función nos dice que es el x cuadrado más uno. Mira cómo lo va a escribir. El x cuadrado más uno sacándole valor absoluto y luego multiplicándola por menos. Entre el uno abierto, es decir, aquí voy a colocar el uno abierto, hasta el uno cerrado en esta porción de aquí para acá, tendríamos que la gráfica es la tradicional x cuadrado más uno. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo se representa. Y de aquí en adelante, vamos a colocarla en rojo otra vez, en rojo abierto, pero aquí del uno a partir de él en adelante, de aquí para allá, tendríamos que la gráfica sería el valor absoluto de x cuadrado más uno. Básicamente esta, pero sin el negativo. ¿Sí? Entonces tú dices, bueno, vamos a tener una gráfica donde van a estar tres porciones. Pero mira que de fondo, de fondo, de fondo, es el x cuadrado más uno el que más nos importa a nosotros. ¿Ok? Entonces te vienes para acá. Atención a lo que vamos a hacer. Tú dices, si yo quisiera graficar quién es el x cuadrado más uno, teniendo aquí mi plano cartesiano x, y. El x cuadrado sería nuestra parábola, lo voy a hacer aquí chiquitica. El x cuadrado sería la parábola que estaría exactamente desde el origen. Si le sumamos uno, lo estamos viendo como la parte conceptual cuando le sumamos uno a la función, es decir, que está subiéndose. La gráfica quedaría más arribita, pasando por el número uno. ¿Ok? Entonces, esa parábola tradicionalmente, legalmente, debe ser la de x al cuadrado más uno. Vamos a tratar de hacer esto estiradito, vamos a poner el menos uno aquí y el uno acá. ¿Ok? Y entonces quedaría el uno también acá arribita. ¿De acuerdo? Entonces tratando de hacer la escala, a ver, quedaría el uno más acá. Sí, está bien más o menos. Vamos a poner esto un poquito más a la izquierda para no tener que mover los otros dos. Ahí pareciera mejor. Aquí, acá y acá. ¿Ok? Entonces, ahora bien, tú dices, la gráfica legalmente, atención a lo que voy a poner, la gráfica legalmente haría algo así. Haría algo así. Si me dijeran que la función, atención, si la función fuera f de x igual a x al cuadrado más uno. Entonces te dicen, no, pero ya va. Ah, x al cuadrado más uno es solamente en el pedazo, en el pedazo donde estaríamos entre menos uno y uno, como te expliqué al principio. Ah, solamente ahí. Ok. Tienes para acá arriba, tienes para acá arriba. Pan. Te limitas acá en esos dos extremos y lo que queda de este lado se pierde. Y lo que queda de este lado se pierde. ¿Ok? Pero mira lo que sucede. Esos dos extremos quedarían allí involucrados. Entonces, la gráfica tiene que, para ese pedazo, ser así. La curvita donde este punto aquí sería el uno. Ahora, de aquí en adelante es esa misma parábola en principio y vemos cómo se representa. ¿Te acuerdas que de uno en adelante, que es la tercera fila que se ve allí, de uno en adelante es el valor absoluto de x al cuadrado más uno? Y cuando hablamos de la gráfica del valor absoluto, en los videos conceptuales dijimos que la gráfica del valor absoluto es, si está por arriba se queda intacta, pero si está por debajo se voltea hacia arriba. Entonces tú dices, pero es que aquí, voy a ponerla en otro color, a partir de aquí viene básicamente que la parábola va a seguir subiendo. De uno en adelante, la gráfica del x al cuadrado más uno sigue siendo esa. Y si le sacas valor absoluto, está por la parte de arriba, sigue dando hacia arriba. Entonces tú dices, ok, entonces aquí la curva viene, este pedazo acá, y el x al cuadrado más uno, valor absoluto. Es lo mismo que la representes así, porque ella ya es positiva. ¿De acuerdo? Entonces, la parábola continuaría, porque al final, el valor absoluto de x al cuadrado más uno, para esos valores, va a ser igual a este, cuando son números del uno en adelante. Entonces dices, ok, la curva hace esto. Ahí te estás dando cuenta ya, que se pueden ir descartando algunas alternativas. Se pueden ir descartando básicamente la alternativa A, por ejemplo. La alternativa C también se descarta, porque no es cóncavo hacia abajo, es cóncavo hacia arriba. Y nos quedamos solamente con la B y la D. Mira que, si nos enfocamos del menos uno en adelante, las dos son iguales. Mira que la B sube acá, y la D también sube acá. ¿Qué es lo que pasa? Del menos uno hacia atrás. ¿Cómo sería la gráfica? Ahora, legalmente, la gráfica tendría que hacer esto así. ¿Cierto? Legalmente, la gráfica haría esto. Si tú, si eso es x al cuadrado más uno, atención a lo que te voy a explicar. ¡Pum! Si la gráfica es x al cuadrado más uno, y tú le sacas el valor absoluto, queda igualita. Lo mismo pasó aquí, ¿cierto? Pero del lado izquierdo, tú no tienes esto, que es la primera fila de la función a trozos. Tú tienes un negativo aquí. Y, ¿qué pasa cuando tú a una función la multiplicas por menos? Es voltearla hacia abajo. Es hacer el giro con respecto al eje horizontal, como vemos las transformaciones de funciones. Quiere decir que esta parte que está así en negro, se mueve para acá abajo, de manera simétrica, y a partir de allí haría la curva hacia allá. Entonces, esto que está acá, se voltea completamente para la parte de abajo, y desaparece de aquí arriba. Entonces, tendríamos esta porción acá, esta porción acá, y esta otra porción acá. Son los tres trozos de la gráfica que estamos representando. Esta de aquí abajito es menos valor absoluto de x al cuadrado más uno. Esta aquí en azul es x al cuadrado más uno. Y esta en negro, otra vez, sería x al cuadrado más uno, con valor absoluto, pero que esto es igual a esto, y por eso continúa la gráfica. Entonces, mira que del lado izquierdo, eso es lo que sucede porque el negativo a esta expresión la voltearía hacia abajo. Por ello, la d no puede ser la respuesta correcta, porque la d sería en el caso de que no tuvieras ese negativo. Quedaría la misma gráfica. La opción b es la respuesta correcta por, básicamente, que cumple. Que esta porción viene acá, esta viene acá, y esta continúa. Espero que haya quedado claro. Es una función a trozos. La idea es graficar por porciones cómo se comporta, y en una, digamos, representación de un solo plano cartesiano, sería esta la idea de interpretarlo. Ahora bien, si tú quieres analizar las alternativas, tú dices, atención a esto, aquí porque te estoy enseñando a graficarla. Tú quieres analizar las alternativas y tú dices, mira, por ser x al cuadrado más uno, es una parábola que tiene que estar un poquito más arriba. La a se descarta porque no puede estar por la parte de abajo. La c se descarta porque no es cóncavo hacia abajo. Cuando tú ves la d, no te va a quedar idéntica. No te va a dar igual la parábola completa, porque de este lado tú tienes un negativo enfrente del valor absoluto. Eso no puede quedar idéntico. La que te quedaría entonces sería la b. Y ahí, haciendo un análisis, puedes ir descartando, ¿de acuerdo? Entonces, espero que haya quedado claro. Nos seguimos viendo en ejercicios para seguir profundizando todo este tema. Chao. Chao. Chao.